hola fíjense que hago este vídeo porque quiero aclarar algo que yo creo anda circulando por la cabeza de mucha gente y antes quiero preguntarme en qué momento pedir justicia cero corrupción y que tengamos un país donde la gente tenga igualdad de condiciones oportunidades de empleo que no haya corrupción en qué momento te convierte en un miangara de izquierda comunista o vendido miren yo creo que tengo muy claro lo que quiero en mi vida y quiero ser periodista eso estudié y tengo muy definido lo que significa ser periodista es estar al servicio de la gente cuestionar incomodar a los funcionarios sea quien sea y si hay algo que también tengo muy definido es que lo bueno es bueno y lo malo es mano lo haga quien lo haga del partido político que lo haga si es rojo azul blanco negro verde lo bueno es bueno y lo malo es malo o sea no hay que equivocarse entonces les digo esto porque hoy estaba platicando con dos compañeras que son nacionalistas hasta la médula que eso o sea eso no está mal cada quien puede seguir o tener la afinidad que quiera pero me dice una es que a vos me dice se te nota que sos libre yo no yo no soy libre yo votado por nacionalistas por libres por liberales por candidatos independientes yo votado por distintas personas no me guío por partido sino por personas que eso es lo ideal pero ellas consideran eso así como creo que mucha gente que me dice que soy ñangara o que soy porque cuestionó a las autoridades o sea ese es el papel de un periodista y el periodista que no lo hace es mumuja o es vendido o lo tienen callado o tiene un trabajo con el gobierno así de sencillo relacionador público que también se vale si para eso también puede estudiar periodismo pero tenemos que tener bien claras esas definiciones entonces le voy a leer un párrafo de la fundación del nuevo periodismo de gabriel garcía márquez que cuando yo lo leí hace días o sea yo respiré y dije estoy bien estoy bien estoy bien el periodista está al servicio de la sociedad otra clase de partidismo cualquiera que sea es una forma de deslealtad profesional o de ausencia de ética del periodista no significa que el periodista no deba de tener partido y no puede tener un compromiso político puede tener sus convicciones candidatos y partidos pero un asunto personal que no interfiere con su servicio a la sociedad su labor es ofrecer una información veraz y de calidad creíble y útil para todos los ciudadanos sin importar cual sea su partido si quiere ser creíble el periodista debe ser y parecer independiente de la política al momento de informar denunciar cuestionar o criticar a los políticos cuando en su trabajo muestra el cobre de sus preferencias deja de ser periodista y se convierte por supuesto en un activista a esa independencia de compromiso de periodistas se agrega el rigor para informar y la capacidad para hacer accesible sus noticias a todas las audiencias esto es le decía de la fundación del nuevo periodismo de gabriel garcía max entonces me preguntaban también porque no denuncias lo de mercelaya lo denunciado infinidad de veces lo que a mí no me parece válido es que ahora el oficialismo se venga a decir que vamos a regresar al comunismo o que vamos a llegar al comunismo si llega libre al poder o sea y de qué desarrollo me hablan les decía yo si estamos en un 73 por ciento de la población hondureña que vive bajo la línea de la pobreza cuál es el desarrollo ahí o sea porque no necesito ser de un partido para identificar eso y hablan también porque atacan mucha libre por el carretillazo y por los fondos de la de la reducción de la pobreza que se extraviaron que investiguen y que todo el que se lo robó que lo metan preso del partido que sea o sea esa va a ser siempre mi exigencia pero yo les digo siempre salen con el carretillazo y con esos fondos y porque no hacemos un listado de todo lo que han hecho en estos últimos 12 años miren está el seguro social el despilfarro millonario del seguro social el último que hicieron de los hospitales móviles hubo mal manejo en el fondo de la pandemia con los fondos de eta y de iota para mencionar los más recientes están señalados la mayoría por casos de corrupción eliminaron hicieron desaparecer la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad que fue una exigencia de la gente en las calles la maxi lo olvidan que la desaparecieron las sedes la venta de territorio que la universidad nacional autónoma de honduras la opinión más importante para mí dice que es inconstitucional y que es una venta de territorio un estado sobre otro estado y esa es la opinión más válida porque ahí fue a donde estudiaron los que aprobaron estas leyes que otro caso el contrato de la empresa energía honduras los altos costos de los productos miren estamos ahorita en precios exorbitantes de los combustibles o sea realmente son tantas cosas y han estado modificando leyes a su beneficio para cubrirse las espaldas para salir ellos en libertad de cuando son acusados de casos de corrupción donde hay pruebas suficientes pero como han mantenido una protección increíble entonces y ojo aquí aplica nacionalistas liberales de libre de todos los partidos entonces eso yo lo voy a cuestionar siempre y gracias a dios estoy muy clara en ello lo bueno es bueno y lo malo es malo lo haga quien lo haga el partido que sea en todo tiempo y el color que sea lo bueno es bueno y lo malo es malo la corrupción es corrupción la haga quien la haga mujer hombre quien sea y debe de pagar lamentablemente aquí no hay independencia de poderes y no podemos pedirlo nos falta mucho en esta materia pero bueno solo quería dejarles claro de eso no me he equivocado de carrera lo rectifico cada vez más no tengo partido político obviamente si ataco más al oficialismo es porque ellos están gobernando que me importa a mí está reclamando desde hace 20 años atrás si lo reciente lo podemos cambiar o sea no no vivamos la realidad de cómo estamos y por supuesto el que cometió delito el que cometió un crimen que lo castigue que le caiga todo el peso de la ley por ejemplo cuando manipularon lo de la pandemia esos robos excesivos todo yo lo condené y dije que eran unos miserables y ahí van incluidos empresarios políticos gente de pésimo corazón que se moría la gente y ellos le subían a las a las a los insumos o sea aplique en general entonces nos equivoquen exigir justicia transparencia y cero corrupción no te hace de un partido te hace primero ser un buen ser humano segundo ser a tener ese amor a la patria y en mi caso ser un buen periodista y